Hola amigos de YouTube, volvemos a estar aquí para hablar de la etapa de frecuencia intermedia que ahora ya está aquí montada, ya tenemos aquí los dos tubos más la lámpara y la circuitería está de aquí detrás y explicaros un poquito cómo ha ido la experiencia. Bien, en principio recordar que estamos introduciendo una señal del generador de radiofrecuencia que tengo aquí y esta señal es a 470 kHz aproximadamente, tengo que estar retocando un poquito porque es un amplificador generador de radiofrecuencia pero que va a lámparas, entonces tiene una pequeña deriva, pero para hacer estas pruebas me va bien. Entonces lo que tenemos aquí ahora mismo es a través de este cable inyectada una señal que pasa al primer transformador de frecuencia intermedia que pasa a esta lámpara, originalmente esta lámpara era una EF85 pero yo no tenía ninguna y entonces lo que he hecho ha sido colocar una EF80 y veo que funciona también bastante bien. Hemos montado las líneas de tensión, las de control automático de volumen que nos hará falta para todo el equipo en general, los dos pasos, el intermedio y esto sería el amplificador de frecuencia intermedia. El ajuste de estas bobinas ya visteis un poco como se hizo en el anterior vídeo, de que forma ajustando se acababa de retocar. Aquí también vamos a echar mano para esta fase del comprobador de radios, que os acordáis que tenía esta toma de aquí que era una toma de alta frecuencia, tal manera que a través de un condensador y un diodo o A90 entrábamos en un amplificador de audio que hay aquí dentro de esta caja y este es el volumen. ¿Con esto qué conseguimos? Hombre, pues lo que vamos a hacer es detectar precozmente, voy a poner esto otra vez en su sitio, lo que vamos a hacer con este equipo va a ser detectar distintos puntos y ver exactamente si nos está funcionando. En este último punto de aquí no podremos hacerlo porque si ponemos aquí la punta desaparece, la señal y el sonido por un tema de adaptación de impedancias, pero lo podremos ver con el osciloscopio y veréis perfectamente que aquí en este punto de aquí ya nos está saliendo una señal de 470 kHz, en este punto de aquí, que esto lo veremos con el osciloscopio. Esto lo veremos con el osciloscopio, ¿vale? Entonces yo estoy alimentando esto ahora mismo a 150 voltios DCV y los filamentos en vez de a 6,3 los estoy alimentando a 5 voltios DCV. Para las pruebas ya es suficiente. Entonces he cogido esta etapa y la he montado. Ahora os muestro la etapa como está montada. Voy a ir con mucho cuidado porque por aquí tengo la tensión ya en marcha, que no nos pegue esto un susto. Vale. Aquí está la etapa montada. Aquí he montado una regleta de reciclaje recuperada y aquí he montado otra para la salida. He puesto los dos transformadores de frecuencia intermedia que vimos la otra vez y en medio de los dos, como está en el esquema, en medio de los dos, la lámpara. Que la lámpara es esta de aquí. La podéis ver. Está aquí en medio. Bien. Ahora mismo es muy importante también a la hora de hacer estas pruebas porque a mí me pasó fallo de principiante o que no estuve con suficiente atención. Apliqué directamente señal de radiofrecuencia aquí. Y claro, como esta bobina está conectada a positivo, le metí al generador de radiofrecuencia 150 voltios. Entonces me lo cargué. He tenido que repararlo para poder seguir haciendo con esta práctica. Ahora ya está reparado. Y entonces lo que he hecho ha sido esto. Mirad. He puesto el generador de radiofrecuencia y entonces para alimentar he puesto un condensador. De esta manera, ¿qué hacemos? Que cuando yo inyecto señal aquí, el condensador me deja pasar la corriente alterna, pero no me deja pasar la continua hacia el equipo. Y de esta manera nos estropea. Bien. Vamos a hacer primero la prueba con el detector, con este aparato colocado en detección. Vais a escuchar a la entrada del aparato un sonido muy débil porque va a detectar la señal que está llegando por aquí de radiofrecuencia. Muy débil. Ahora mismo voy a colocar esto en porque como se me mueve, voy a tener que colocarlo en 470 aproximadamente para hacer una prueba idónea. ¿Eh? Vale. 470 kilohercios. Muy bien. Vamos a escuchar. A ver. Se oye un pequeño de fondo, un pequeño, ¿eh? Los 470 kilohercios se oyen, ¿eh? Así como que el audio de fondo, perdón, se oye, pero es muy débil. ¿Vale? Este punto que estamos escuchando ahora sería este. Colocar la punta aquí. Antes del primer transformador. ¿Eh? ¿Ves? Estos son una frecuencia de base de un kilociclo o una cosa así. ¿Eh? Como podéis fijaros aquí en el detalle, aquí he puesto un condensador pequeñito y esto es la entrada de señal del generador. De esta forma ya la corriente continua de 150 voltios ya no me entra al generador porque el condensador impide que pase la continua. En cambio, no pone impedimento a la alterna que va para allí. Bien. Una vez verificado que estoy a 470, 70, 71 aproximadamente, ¿eh? ¿Vale? Pues ahora, ahora vamos a ver qué pasaría en el, en placa de la válvula amplificadora. Si aquí tenemos este ruido, vamos a ver, un momento... Si lo veo bien... A ver, para abajo. Vamos a ver, aquí ya lo tengo... Vale. Este... Un momento... Vale. Aquí tenemos la entrada de señal. Vale. Pues entonces vamos a ver la placa. La placa es esto de aquí. A ver, ¿qué pasa aquí ahora? La señal... La tenemos bien, 470, sí. La tensión igual... Vale, sí. Falsa alarma. Aquí se oye muy débil y ahora vamos a escuchar ya después de la lámpara. ¿Escucháis ahora? Aquí ya hemos conseguido primer paso sintonizado. Voy a bajar un poco el volumen. Sintonizamos. Sintonizamos. Resuena. Se acopla. Introduce la lámpara y lo amplifica por la patilla 7 de F80. ¿Veis? Aquí. Si esto fuese una emisora de radio, pues ya la podríamos estar escuchando. Pero estamos haciendo trampa porque esto lo estamos utilizando como detector. ¿Eh? Entonces... Ahora es lo que os decía, que no puedo enseñarlo con el detector porque... Por un tema de impedancias, eh... Se... Se amorra toda la tensión. No la puedo ver. Mirar lo que tenemos con el osciloscopio. Lo que tenemos a la salida, que va hacia detección. ¿Eh? ¿Eh? Aquí tenemos ya la señal de salida del segundo transformador DFI. ¿Mm? O sea, que tenemos una señal bastante limpia ya. ¿Mm? Muy bien. Ahora os voy a enseñar un poquito lo de los ajustes de sintonía, para que veáis el tema del audio. A ver si puedo hacerlo. ¿Qué hace falso contacto el cocodrilo? ¿Eh? Ahora voy a mover los núcleos. ¿Escucháis lo que pasa? Y ahora... Pierde viveza. Y cuando más extraigo el núcleo... Más agudo es el sonido. Ahí. Esto lo tendremos que ajustar al final... Cuando... Cuando... Tengamos la... La... Todas las etapas montadas de radio para afinar finalmente. Pero ahora con... La frecuencia patrón... Y... El calibrador... Podemos realizar estos ajustes. Estos ajustes... Voy a parar esto. Porque... Si no... Podemos llevarnos un susto. Ahora os explico el qué. A ver si esto se baja... Vale. Muy bien. Voy a desconectar todo esto. Para poderos enseñar mejor la placa. Muy bien. Vale. Este es... Este es el... El equipo... Ya montado. Lo que son... La... El primer transformador de FI... El segundo transformador de FI... Y la lámpara que os comentaba que era... Una... EF80. Entonces aquí tenemos... Los... Los núcleos... En este lado... Los dos de arriba. Son los que hemos ajustado... Y esta es la lámpara... Que... Veis que es una lámpara... Casi transparente. No tiene nada. Porque... Simplemente es un... Pentodo... Eh... Para... Para amplificación de alta frecuencia. No... No tiene más... Más problemas. Eh... Es importante en este tipo de lámpara... Sobre todo... Esto de aquí. La conexión 6. Esta conexión 6... Es... Una rejilla que envuelve toda la lámpara... Y que al ponerla... A... Masa... Eh... Evita interferencias. La rejilla es esta. No sé si la podéis apreciar... Es una rejilla que se ve... Que envuelve la lámpara... Mmm... Está en esta parte de aquí dentro... Y hay que ponerla a masa. Estos son aquellos dos transformadores del anterior vídeo... Y luego por debajo... Pues ya veréis... Tampoco ha sido... Muy problemático conectarlo... Si que... Me he guiado un poco... Pues por coger y hacer una medianera en la placa... Y decir... Esto es... La salida... Y lo que está a este lado... Es la entrada... Para no complicarme... En exceso... La vida... Y lo único que... Para las pruebas... Tanto en salida... Como en entrada... He colocado unos condensadores... A bultos... No he puesto... Unos valores... Específicos... Ni demasiado especiales... Porque lo único que me interesaba... Era desacoplar... La corriente continua de la alterna... Y poder hacer las pruebas de inyección... Entonces... He podido... Colocar... La resistencia de los condensadores... Veis que son... Cuatro componentes... No es una cosa complicada de hacer... Y luego... Pues por aquí... La sintonía... Tal como os dije... O sea... Que... Ahora mismo... Ya tenemos... La etapa de frecuencia intermedia... Ajustada... O casi ajustada ya... Y funcionando... El... El próximo vídeo... Tratará de lo que sería... La etapa que va... Con esta... Que va a ir aquí... ¿Eh? Y aquí va a ir... Todo lo que es... La parte de sintonía... Donde irá la antena... La toma de tierra... Y aquí estará el condensador variable... Las bobinas de conversión... Y todo esto... Todo el material reciclado... Sacado de radio viejas... ¿Eh? Como siempre hago... Pues bueno... Ya tenemos... Una parte del proyecto en marcha... El amplificador de frecuencia intermedia... Quedamos hasta la próxima semana... Hasta luego... ¿Eh?